Oye, oye, mami, tienes unas caderas que parecen carretera Y en este de lluvia cualquier cosa puede Tenía que ser un hombre Por primera vez No lo trates, no No me trates de engañar A ti nunca, mi amor Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí ¿Para qué dijiste? No lo trates, no No trates qué, mi amor No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para mí ¿Para qué? Tú eres mi mamita rica, mía petanita Mamita, mamita rica, ella petanita Tú eres mi mamita rica, mía petanita Mita, mamita rica, ella petanita Digo mi mamita, porque eres rica Hace ejercicio, estás apretadita No como las otras que pierden su figura Come y come, parecen una bola Mientras que tú te vices a la moda Patalones cortos y tu mini falda A todos los hombres, mami, le encanta Pero soy el único que a ti te levanta No lo trates, no No lo trates, no No me trates de engañar ¿Qué es lo que le pasa a ella? Sé que tú tienes a otra No Y a mí me quieres para mí ¿Para qué dijiste? No lo trates, no No trates qué, mi amor No me trates de engañar A ti nunca Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para mí Tú eres mi mamita, rica, mía petanita Mamita, mamita, rica, ella petanita Tú eres mi mamita, rica, mía petanita Mita, mamita, rica, ella peta Si tú la ves, amigo, no te puede condener A un rayo de los cielos tú oyes caer Mi primo que era calvo le hizo el pelo crecer A los científicos lo hacen enloquecer Porque su belleza no pueden comprender El güey de general me hace perder El poder te voy a decir cómo me tiene esa mujer Te voy a decir cómo me tiene esa mujer Me tiene adicto a su figura esa mujer Como televisión no la puedo dar de ver Tú eres mi mamita, rica, mía petanita Mamita, mamita, rica, ella petanita Tú eres mi mamita, rica, mía petanita Mita, mamita, rica, ella petanita No lo trates, no Y vuelve con la misma cosa No me trates de engañar A ti nunca, mi amor Sé que tú tienes a otra Será su prima Y a mí me quieres para ¿Para qué diviste, mami? No lo trates, no ¿No trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Ay, mi amor, nunca Y a mí me quieres para Tú eres mi mamita, rica, mía petanita Mamita, mamita, rica, ella petanita Tú eres mi mamita, rica, ella petanita Mita, mamita, rica, ella petanita Qué chica más linda, qué chica más bonita Mira, chamacán, mami, tú lo excita Chica más neta, qué chica más prieta Para el maleante, tú eres su estrella Chica más rica, ella petanita Para mi cosita, tú eres la favorita Chica más buena, qué chica más tierna Para regresar, mami, tú eres su cena Tú eres mi mamita, rica, mía petanita Mita, mamita, rica, ella petanita Tú eres mi mamita, rica, mía petanita Mita, mamita, rica, ella petanita No lo trates, no Pero si yo te quiero, mami No me trates de engañar ¿Cómo va a ser? Sé que tú tienes a otra Será una de este programa, no? Y a mí me quieres para ¿Para qué dijiste, mi amor? No lo trates, no No me trates de engañar Nunca, mi amor, porque sabes que te quiero mucho Qué mentiroso